De cara al investigador yo creo que debería resultar importante y ahí es donde creo que la biblioteca de Bryce Echenique ha querido ser una muestra. Para el investigador ha de resultar importante por el hecho de contar y que en la portada además se vea que alguien de un cierto relieve en los estudios de cada autor es quien dirige ese portal. Y que además ese portal contenga una bibliografía importante sobre todos los estudios, sobre toda la investigación que se ha hecho acerca del escritor. Eso va a permitir que no ocurra como cuando yo empecé a investigar sobre Bryce, que no tenía ni un solo artículo en mis manos, un solo título. Ahora cualquiera que inicie un nuevo estudio sobre Bryce Echenique abre esto y se va a encontrar con que tiene toda una bibliografía que yo he tardado en recopilar bastantes años.